¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ninguna, ninguna, no tenía ninguna explicación. Se ha ido dando. Sí, fue natural, fue el tema ahí que yo desconocía totalmente, que yo tenía a lo mejor ese gusto por el tema de la política, pero como me metí en el tema ahí de la gestión como dirigente estudiantil, fue naciendo ese sentimiento. Qué tiempos aquellos. Sí. ¿Hay diferencia entre la gestión que hacían y lo que hacen ahorita los chavos o los jóvenes, estudiantilmente hablando en pro de los demás estudiantes? Sí, eran más aguerridos ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí quemaban una que otra llanta de repente, o sea, sí, sí, o sea, estos dieran, estos dieran armas a tomar, ¿no? Oye, de nosotros los del Cebetis no vas a andar hablando, ¿eh? Ustedes no eran de las escapaditas del río ahí, como los del Conalepia, nomás se van a echar un chapuzón, no. Usted decía como que se ponía las pilas, ¿no? Para gestionar. ¿Cómo se le llamaba, amigos, al... ¿Cómo se llamaba? ¿Socidad de alumnos? Sociedad. Sí, Comité, Comité Ejecutivo de Sociedad de alumnos, el César. El César. No sé cómo se llame hoy, pero así... Ajá. Ya ni existe, creo. Ya no veo, no veo movimiento con los muchachos. Sí. ¿Qué pasa a los jóvenes? ¿Les pierden la pasión a esto de gestionar, de ayudar, de liderar? Bueno, realmente no sé, yo lo que te puedo decir es que yo sí tenía esa pasión, tenía esa motivación de poderles servir a los jóvenes en las diferentes carreras, donde tuve la oportunidad de servir y dejamos huella. Lo que te puedo decir es que nosotros dejamos huella, marcamos una diferencia y sobre todo, bueno, en las acciones, en las obras, ahí están en el tecnológico. Y, por ejemplo, a ver, a ella que no sabe, que viene llegando aquí a la Tierra, como qué horas, de qué gestión estamos haciendo. Exacto, a ver. Sí, fíjate que en esa época tuvimos la oportunidad de gestionar cinco autobuses para los diferentes tecnológicos del Estado, porque tuve la oportunidad que gracias a las gestiones que pudimos realizar, gestionó el autobús de Pinotepa, de Comitancillo, de Tlaxiaco, de Oaxaca, de Juchitán, y obviamente el de Txtepec. No vayan a pensar que eran camiones que agarraban nomás un día para llevárselo. No, no, eran el camión para el Instituto Tecnológico. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Gestionamos mucha pintura, este, muchas computadoras, este, la barda que hoy existe en el Tecnológico, nosotros la logramos gestionar, es una barda que mide un kilómetro doscientos metros, hoy existe esa barda que abarca de la Colonia de las Flores y llega hasta el progreso de la Colonia de los 18 de Marzo. Mira. Muy real, es muy real. ¿Eh? ¿Ya ves? Sí, muy real. Y tú ya andas con ese que estás repartiendo despencitas. Oye, del candidato no vas a andar hablando, ¿eh? De mi candidato no. La verdad que estamos contentos. ¿Originario de dónde? Para que vayas a conocer el público. Sí, 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 yo soy originario de Tierra Blanca, Veracruz, ahí nací. Vaya, vaya. Azares del tema de mis padres, porque mis padres son de ahí, pero bueno, obviamente yo soy tuxtepecano porque toda mi vida estudié mi primaria, mi secundaria, mi carrera la estudié aquí, o sea, conozco mi conocimiento. Claro, esa es una parte muy importante porque muchos dirán, bueno, sí es de Tierra Blanca, pero no es de Tuxepet, no, a ver, él nació en Tuxepet, pero toda su formación académica fue aquí en la ciudad de Tuxepet, Oaxaca, ha trabajado no nada más ahorita, ¿cuántos años desde hace cuántos años fue que te metiste a la política? Tiene veintiún años. Exactamente. La mayor de edad de la política. Exacto, no es así como que apareció de la nada y ahora ya está aquí, no, o sea, imagínense, desde que estaba ya en la carrera, fue que empezaste todo este rollo hasta que te fuiste metiendo de lleno y hoy estás aquí porque para las personas que están ahí en casita y que se preguntan, bueno, ¿y candidato para qué? Para la presidencia de Tuxepet, ¿no? Sí, 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 digo, faltan. Claro, faltan en cuestión de fechas, pero unos días, el cuatro, el cuatro, digo, hoy venimos aquí a platicar un poquito de mi vida, de las acciones y todo este tema, pero ya, ya falta poquito. Ya falta menos. Sí, sí, sí. Ya falta menos, ya empiezan a preguntar por acá. Francisco Salvador dice, Chester, con toda la actitud carnal, ¿eh? Sí, qué obo, ¿eh? Julio Espinosa, saludos, Cochu, muchas gracias, él los ve desde Texas, Veracruz, dijo de Texas, este, Texas allá, Texas, este, muchas gracias, el otro lado del charco. Mi compadre, J.I.O., arriba Chester, dice, bueno, ya te pone ahí, futuro, ¿verdad? De resultados, esa palabra la has utilizado y está bien empleada de resultados, a ti te gustan los resultados. Claro, tengo la voluntad de que las cosas se puedan hacer y siempre lo que he ocupado la política siempre ha sido como un instrumento de poderle servir a la sociedad, la gente que me conoce realmente, que tiene la oportunidad de, o que yo tengo la oportunidad de conocer a la gente, siempre he ocupado la política como instrumento. La política es ese poner, de poderle servir a la sociedad, darle resultados, eso es lo que quiere la gente. Muy bien, y eso es bueno. Y ahorita que has estado caminando más o menos como por unas 32, 33 colonias y más o menos así el recorrido que estuve viendo, supongo que has visto un poquito más de necesidades, ¿no?, en la gente, con la gente que has visitado. Sí, sí, claro, tengo muy claro lo que la gente quiere, es un ejercicio que lo hice hace tres años cuando fui candidato a diputado a federal. La gente lo que quiere es atención, la gente lo que quiere es que sean políticos sensibles, sean políticos de resultados, no de promesas, sino de resultados. Tengo muy claro lo que la gente quiere hoy, que es la atención. En muchas colonias nos falta agua, nos falta alumbrado, nos falta instalaciones deportivas, nos falta reactivar la economía. Los servicios básicos, ¿no? Digámosle así. Sí, sí. Tustepé, mira, Tustepé hoy es la segunda ciudad más grande, no la más importante, porque ya nos rebasó, yo creo, ahí el tema de las inversiones que ha habido en otras regiones como el Istmo, en Salina Cruz, con el interoceánico, con la supercarretera que se está hoy concluyendo, ya a poco tiempo de concluirse, de Oaxacalismo, de Oaxaca la costa. Y Tustepé requiere esa inversión, requiere que podamos nosotros limpiar nuestra casa. Hoy Tustepé tenemos que trabajar en equipo con la sociedad porque Tustepé no es el Tustepé que yo crecí, que era un Tustepé limpio, un Tustepé ordenado, un Tustepé con instalaciones deportivas decorosas. Eso es lo que quiere la gente con alumbrado, con instalaciones de cultura, educativas, adecuadas, es lo que quiere Tustepé. Tustepé lo que quiere es la voluntad de que podamos hacer equipo todos. Ya empiezan a preguntar algunas cositas, Arturo Villegas, firmeando con Chester, Alfredo Merecias, dice saludos Meli, besito. Besos. Dice hola, hola, buenas noches, Carlitos Alberto Vera, ¿Cómo estás, Carlos? Te mando un abrazo. Yo voy con Chester, dice. Yo voy. Este, la mejor persona para, en cuestión de capacitación de gestión, vamos con todo marchando. Oye, pues hoy, aparte de los saludos y de todo este rollo y de conocer un poquito a esta formación política de alguna manera que hemos estado platicando ahorita, nuestro programa no es tanto político, ¿Qué? Vamos a empezar a echar el ajo y vamos a traernos los drinkies y yo también a las chamacas para que nos bailen. No, oye, ¿Qué pasó? Cuando suena la campana todos decimos. Chester, chester, chester. Chester, chester. ¿Por qué chester? ¿Por qué chester? De veras. Chester. Qué buen chiste. Sí, sí, sí. Chester es porque éramos muy delgados, éramos. ¿En serio? ¿Qué nos panzó? ¿Qué torta tamal? ¿O quesadilla nos panzó? Pero eso es obra de la esposa. ¿En serio? De una mujer muy guapa, muy guapa, muy joven, que debe de estar en su casita, ¿Verdad? Viéndote. Sí. Al lado de tus princesas, ella es lo que, ella ha ocasionado que Chester ya no sea delgado, pero bueno, vamos de nuevo, ¿Por qué Chester? Estoy lleno de amor por mi esposa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, mira, Chester es porque mi hermano, el mayor, jugaba mucho básquetbol, era muy bueno para el básquetbol, y a él, como éramos muy delgados, le decían Chester. Ok. Por el Chester Chetos. Ah, de ahí viene. De ahí, de ahí viene, pero cuando fui dirigente estudiantil, en la lección nosotros la ganamos, el comité lo ganamos como, en la planilla, como planilla tierra, pero como Chester, y obviamente, bueno, ya el tema se quedó acá con. Pero ahí venía, por lo flanco, por lo delgado. O sea, pero espérate, el apoyo se suponía que entonces era de tu hermano. Era de él. Y tú se lo robaste. No, 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 se quedó con nosotros. Ok. Todos son Chester, ya, todos son Chester. Los tres, ustedes son tres. Sí, pero bueno, era Chester el mayor y Chester Junior que era yo, pero bueno, al final de cuentas se quedó con nosotros, a Edder, el menor, nunca le han dicho Chester. Nunca le han dicho Chester. No, 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 nada. ¿Qué tan flojo has conocido a alguien? ¿Te imaginas a él más, más, más? No, trajimos fotos del del licenciado, por favor. Oye, ¿no hay fotos ahí? Cuando iba a la preparatoria, ¿dónde estudió la prepa? No, es el estudiante de la prepa en alemán. Ok. Porque quería yo estudiar la licenciatura en derecho, pero no tuve la oportunidad por cuestiones económicas. Eras delgado. Muy delgado. Dicen que era un hombre tan flaco, tan flaco, que se acostaba en una aguja y se tapaba con él. No, no, no. Ay, Dios mío. Qué barro de barro. Era tan flaco, tan flaco. Ay, imagínate, ¿no? A ver, este, Nelly, chistecito chiquito, Nelly. Yo puedo. A ver. Primer acto. Primer acto. Sal un perro y muerde a un hombre. Ah, chihuahua. Atención. Segundo acto. El mismo perro vuelve a morder al mismo hombre. Ah, chihuahua. Tercer acto. El mismo perro vuelve a morder al mismo hombre. ¿Cómo se? Ah, hombre, hombre. ¿Cómo se llamó la obra? Qué bruto, hombre. Yo que tú me muevo, no sé. Remordimiento. Ay, no seas así. Ay, Nelly. Buena esa, buena por Nelly. Alfredo, saludos. Eh, disculpe, Chave Ordaz, disculpe. Dice, pa' cuándo la casa de campaña y si ya está, que nos digan por dónde. Eh, dónde, no sé, así dice. Saludos, amigo, Jorge Antonio, ¿cómo estás? Vamos con todo. José Domingo Cruz, también te manda saludos. No, mucha, mucha gente está. Montse Iglesias, vamos con Chester. Vamos con Chester. ¿Eh? Abad Darano, licenciado Abad, ¿cómo está? Le mando un saludo hasta Oaxaca o dónde anda. Supe que ya viene bajando, el cerrito viene por Valle, y por ahí me dijeron hace rato, allá, el amigo que trabaja para transportes, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ah, qué saludo. Sí, de nuestro hermoso estado de Oaxaca. Bueno, a ver, vamos a ir, me voy a ir a este ladito, Nelly, vámonos a ponernos por aquí, como pueden ver, este es nuestro primer concurso, se llama, mira, observa, esto se va a inflar, esto, esto no creas que es agua, esto, a ver, que se infle a la una, que se infle a la dos, a ver, inflalo. Que se infle a la tres. Agárralo. Infla a la cuatro. Sí, agárralo. Ahí viene, ahí viene, ahí está. Es que hoy el camarógrafo viene medio. Es que este es un sistema computarizado. Sí. Ahí está, ahí viene. Ok, las preguntas nos las va a hacer nuestra voz en off, que está en la parte de atrás, nuestro productor nos va a hacer las preguntas, Chester, y tienes dos chances para adivinar la pregunta. Si no, dices paso y ya es una menos. Aguas, porque al que más pierda o que menos conteste, pues nos vamos a los toques. O sea, yo. Ok, vamos a los toques, así que empezamos. Adelante, locutor. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Ay, qué serio. Aquí va la primer pregunta. Venga. ¿Cuál, cuál es el país que tiene forma de bota? ¿Cuál es el país que tiene forma de bota? Italia. Italia. Así es. Así es. Nelly Monca, deja el teléfono. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 pero es rapidito porque si no se infla en la cosa esa. A ver. Eso, eso. Nelly, de una vez. Venga. ¿Cuál, cuál es el país más poblado de la tierra? Ay. El país más poblado de la tierra. Este, yo te China. Así es. Ah, sume, pura chiripa. Eso. De pura chiripa, boinas, boinas. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Managua. Sí. Afirmativo, sí. Managua. Estamos bien, estamos bien. Aprendan. Vamos a ver, Chester, vamos a ver, Chester. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? El padre del psicoanálisis. Ah. Su vida, no. Y yo, eh. No estoy de pedagogía, pero bueno. Este, empiece con ese. No, no, no. Paso. ¿Empieza con qué? Con ese. Con ese. Ya te está goteando, Chester. Ya te está goteando. No, no, no. Paso. Paso. No, no, no. Pero pasa a otra pregunta. ¿Quién fue el primer emperador romano? Ah, qué caligua. Emperador romano. El primer emperador romano. Empieza creo que con J. Con C. Ah, está fácil. Sócrates, ¿o qué? No, este. No, es con C. Con C. Ah, sí. Sí, este. En más, ¿a qué jefe se llama así? ¿Te llamo yo? No. Yo. Aparicio. C. 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 ¿Cuál es Aparicio? Así es, correcto. Aparicio. C. 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 C.: ¿Quién escribió La Odissea? Papá. No, mujer. Se le va a estar preguntando. Ay, no. Sí. ¿Quién escribió La Odissea? Empieza con H La Odisea La Odisea Por veinte pesos te la digo Se me fue Bueno, no, pero ahorita la pregunta La que sigue, otra, otra ¿Cuál es la obra Más importante de la literatura En español? Ay, de ese señor flaquito Con W Quijote de la Mancha ¿Sí, no? Así es, correcto Más rápido ¿A qué se denomina séptimo arte? Al cine Correcto Buenísima ¿Cuál es el elemento químico Más abundante En la corteza terrestre? El oxígeno Afirmativo ¡A la vida! Venga, venga ¿Cuál es el gas Que se encuentra en mayor cantidad En el aire que respiramos? Oxígeno Incorrecto Nitrógeno Así es ¿Cuál es el único mamífero Que puede volar? El murciélago Afirmativo ¿Cuántos años tiene un lustro? Lustro Ah No Un lustro Mil años Incorrecto ¿Eh? Incorrecto 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 Más, más Más, más Más de mil ¿Diez mil años? No, no Mucho menos Mucho menos Un lustro Yo sabía Cien años Cinco De la guerra ¿El qué? ¿Quién era el dios romano de la guerra? El dios romano Empieza con M Nada, nada No, va bien M, empieza con M Paso, paso Espérate No se vale Corran a esta computadora No sé Empieza con M Marte Afirmativo No, sean payasos Esta madre ya no me está gustando, eh Siéntate No, a tu cola No No No, así, así Venga, venga ¿Cuánto es siete por ocho? Cuarenta y ocho Incorrecto ¿Eh? Más Cincuenta y seis Así es Ya estuvo ¿Cuántas patas tiene un pato? Dos Así es No, no Ahí le hacen las facilitas Está bien Álame, álame Dale, dale, dale Dale Lo come ¿Eh? Lo come pancracio Está en el Pan Champán Así es Pan No sean payasos No, yo me tocó a mí ¿Quién fue el primer emperador de México? El que tocó al Incorrecto Incorrecto Empieza con A No, un paso La vida no ¿Cuál? ¿Cuál es la capital del estado de Guerrero? ¿De Guerrero? Así es Este, Chilpancingo Correcto Nombre, nombre del actor que hace el personaje de Kiko Kiko Ay, Dios mío Ah, su vida Se está, mira Papita Empieza con C Sí Empieza con K Con C, C Sí, no, sí, sí Porque es Kiko Pero no No, paso, paso No, no, sí Carlos Villagran Ah, sí, era Carlos Villagran Sí, pero a ver Otro Matador Ay, Luis Hernández Correcto Ay Ay No, sean payasos Cantautora mexicana Mejor conocida como la diva de América La diva de América ¿La diva de América, María? Incorrecto ¿Eh? Incorrecto Dice sí o no, güey No sé si dicen incorrecto, correcto Che, vato, este Por estar peleando me cayó a mi el agua No se vale No sean así, hombre Bueno, ¿y quién era la...? ¿Quién era? ¿Quién era? Félix, ¿no? María Félix Ana Gabriela Ana Gabriela Guevara ¿Quién? Ana Gabriela Ana Gabriela Ana Gabriela Ana Gabriela Eso, es Ana Gabriela Ah Yo María Félix Burra No, no le daba Mira, estoy hasta fría No, pues sí, me imagino, me imagino Dije, ya me voy a bañar Ay, chesto Pues, ¿cómo ves? La cosa es que remontarnos un poquito a las cosas Que a veces no Dice Andy Lara Desde la colonia del castillo Dicen que toda la colonia del castillo Está con Chester La dieciocho de marzo está contigo, dice Loba bonita también Saludos al amigo Chester De la comunidad de Santa María Obispo Apoyo total, mano Benito, Benito Saludos, Benito ¿Has estado por allá? Sí, claro ¿Eh? ¿Conoces a Santa María Obispo? Nada más, sí, por el puro helicóptero y avión nomás, ¿eh? ¿Eh? Infonaví del Paraíso Palogacho Saludos desde Playa de Mono Dice María Guadalupe Reyes Estamos con usted, licenciado Jorge Antonio Yescas Vamos, pero muy bien Marchando juntos y unidos Equipo, mi licito Marchemos juntos Pati Mejía También dice Luis Eduardo Gallegos Sí, del mejor equipo Pati, muchas gracias Nora Morales Saludos Una de las mejores locutoras que tiene Tuxepet Saludos Que está inactiva ella en cuestiones de locución Pero que tiene un excelente talento Voy con una Un poco tendenciosa mi pregunta Pero Vamos a aguantar el vara ¿Eh? Vamos a aguantar el vara ¿Para cuántas piedras te gusta? ¿Qué vas a poner para el hospital tú? O sea, ¿cómo ¿Cómo ves ese rollo de poner piedras cada año? Yo digo que ya Pedrita en Pedrita ya está bueno, ¿no? O sea ¿Qué opinas de los que han puesto piedras Y la piedra no crece? No, mira, a ver Yo lo que te puedo comentar De esas piedras que eran del INSS Las que se pusieron aquí Cerquita al lado del Paraíso En el Paraíso En varios lugares Sí, sí, se pusieron dos o tres Pero creo que fue la última que se puso ahí No se utilizó Al final de cuentas No hubo el presupuesto Ok Hoy Hoy estamos en la oportunidad De que se pueda construir El hospital regional De TUSEPED Aquí en la parte de La finca San Rosendo En la parte de atrás Que tiene una inversión En la primera etapa De 400 millones de pesos ¡Ay! Sí, yo estoy muy entusiasmado De que se pueda realizar Sobre todo porque Nos va a reactivar la economía Claro Es trabajo para mucha gente De TUSEPED Y la salud Y sobre todo Lo que acabas de decir El área más sensible De cualquiera Y sobre todo De la gente de TUSEPED Pues obviamente De la salud Y sobre todo El hospital regional Porque ahí llega Llega toda la gente De las comunidades De las colonias No necesita estar afiliado Al INSS O al Issste Y sobre todo Hoy en día Que no tenemos seguro popular Que desaparecieron El seguro popular Y yo estoy muy entusiasmado Que se pueda hacer Esa construcción En su hospital Va a reactivar La economía De TUSEPED Pero sobre todo Va a tener la atención En poco tiempo Claro A mayor número Definitivo Claro Oye Fíjate que tuve La oportunidad De postear En mis redes sociales Que estabas El día de hoy Te invitado aquí Con nosotros Y yo dije A ver La persona que quiera Hacer una pregunta De una vez Déjenlo en un comentario No lo hicieron Lo hicieron por inbox Y hay muchos chicos Del tecnológico Que yo conozco Que nos Bueno Hay un grupito Que nos escribió Y nos dijo Que ellos No es pregunta Pero ellos Quieren que Que se fijen en ellos Porque hay muchos egresados No nada más Del tecnológico De muchas escuelas Y no tienen oportunidades Para trabajar Y que es lo que les piden En una empresa Ellos lo que quieren Son más oportunidades De trabajo Porque siempre les piden Dos años De experiencia Y cosas así Exactamente Pero ellos Ellos también piden Porque tienen ya Con lo de la pandemia Y ese año Prácticamente ya dos años Y no han podido Encontrar un empleo No han podido ¿Cómo poder ayudarnos? ¿Cómo concretar Que lleguen a A los laborales? Bueno, mira En primera instancia Tustepé Para mí Representa mi casa Yo creo que para muchos Tustepécanos Tenemos que ordenar Nuestra casa Porque nuestra casa Hoy está Actualmente está A oscura Está sucia Insegura Ahí No es el Tustepé Que yo conocí En Gresín Donde estudié Entonces Para que puedan venir A invertir Diferentes Empresas De otros estados De otros países Necesitamos acondicionar De que Tustepé Nuestra casa Sea una casa limpia Segura Entonces vamos a trabajar Para eso Para que En su momento Obviamente Perdón Se tiene que trabajar Para eso En equipo con la sociedad Hoy se necesita De todos Los de abajo Los de en medio Los de arriba Porque la crisis Que vive hoy Tustepé Es que Tenemos problemas De inseguridad Tenemos problemas De que Tustepé Está oscura Está sucio La poca obra pública Que tenemos No tiene orden Y eso genera Que mucho comercio Hoy Este cerrando sus puertas Porque obviamente Tiene que pagar La renta Tiene que pagar La luz Tiene que pagar Impuestos Hay que generar Las condiciones Se tienen que generar Condiciones Para que los Tustepecanos En principio Podamos tener Una casa limpia Ordenada Segura Y con esas condiciones De gobernabilidad Pues obviamente Puedan voltear Otros estados Otros países Para poder reactivar La economía Y obviamente Principalmente Darles las condiciones A los empresarios Tustepecanos Que inviertan En Tustepé Eso Claro Claro La impresión Y empezabas diciendo Sobre Que como sociedad En conjunto Con el gobierno Debemos ser ordenados Y más limpios Y eso es cierto Digo Dice Que tan limpio Y yo le voy a poner Un ejemplo Muchos hemos tenido La oportunidad Y muchos han tenido La oportunidad De ir a lo mejor A Orizaba Una ciudad bastante Limpia y cambiada En que te gusta 8 años 9 o 10 años Y no lo hizo Un señor Que digo Que ahorita se está Postulando nuevamente Para el gobierno Y estoy casi seguro Que podría ganar Pero no se trata De él Se trata de que Todos entendieron Que la mejor manera De tener Una ciudad sin basura Un municipio limpio Ordenado Tranquilo Cuidarse entre los vecinos Y ahora es un pueblo Mágico Digo Si se puede Si se puede La La Lo que es La cuestión Vehicular Está muy ordenado Les costó mucho Sacar el ambulantaje Muchísimo Les hicieron un mercado Que es uno de los mercados Que está en la orilla Del cerro Ahí está toda la gente Y ahí van todos A comprar su mercancía Ya no hay esa bola De convenios ¿No? En el centro Vaya ¿No? Y este Y si se puede Ahí es un ejemplo Claro que si se puede Tupsepec también Es un pueblo mágico Claro Es más, ya tenemos Andador turístico ¿Eh? Con bañario No, pero tan solo Las luces que pusieron En el puente De San Bartolo Desaparecieron No, si no es magia Es mágico Qué vergüenza Desaparecieron La educación viene Desde casa Señoras Coman mucho ojo O sea Yo entiendo Ya no hay luces En el puente No, ya sí ¿Qué es eso? Chiste 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 A ver Chiste De luz De luz De luz Sí Ay, no sé Eso no me lo sé Mamá Chiste viejo Mamá La luz La luz se come Ese coche Que mi papá le dice A la sirvienta Apaga la luz Te la vas a atracar toda No A ver Chester Cuéntanos Un chiste Un chistecito chiquito Chester Algo de lo que te acuerdes Algo Algo de que te acuerdes Chester ¿Qué tal eres para el humor? ¿Eh? Sí, sí, sí Me sé uno Me sé uno No muchos No muchos Ya lo mencioné ¿Qué se parece? Este, no sé Algo chiquitín ¿No? Este, por ejemplo El cementerio O sea, sí ¿No? Este No me sé ninguno Siempre me cuentan Los del pájaro Que me contaste el otro día ¿No? El pájaro Me aplaca Si el pájaro No sé qué El pájaro educado Que te paran para que se sienten El chiquitín Venga Un chiquitín Un chiquitín Un chiquitín, hombre Ajá, ajá Un chiquitín Bueno, había un Una vez estaba ahí Este, la mamá y la hija Ajá Y que la hija ya se había sacado Varios regalos Y le decía a su madre Que se le hubiera sacado En diferentes rifas, ¿no? Ah, en rifas Sí, en rifas, en rifas Y eso El refri, ¿no? Una rifa El refri, la tele Los muebles El celular Todo, todo, todo Sí, sí, sí Ok, yo soy la hija Mamá Ajá Y sí, ya creo que en el último Ahí estaban ya peleando El tema del carro Del vehículo Y ya fue que la mamá Le dijo a la hija Oye, hija, lévate bien el boleto Porque yo creo que en esta No se puede hablar ¡Ay, qué cosa! Lávate el boletito bien Y ya fue ¡Ay, Dios mío! Oye, pero se aplica como que en muchas, ¿no? Bueno, vamos Tenemos otro concursito Se trata de irnos a la pantalla, Chester Sí Y en las pantallas Vamos a ver una imagen Te voy a obsequiar aquí Un, eh, eh Mira, lo voy a obsequiar De este color Que te es un poco familiar Sí, el rojo Este, bueno, este es tu tableta Sí Un servidor tendrá esta tabletita Y aquí voy a ir apuntando Cuántos errores tenemos cada quien Espero que no cometas muchos En la pantalla va a aparecer una imagen Vamos a ver qué tan Tanta agudez visual tienes Van a aparecer allá Tú vas a apuntar Ahí ¿Qué es lo que te apareció? ¿Qué es lo que te parece? ¿A qué se te figura la imagen de la pantalla? ¿Ok? Ahí en casa también Ustedes pueden adivinar Decirnos a través de un mensaje de texto En la transmisión Pueden decirnos a qué se les figuraba Esa, pues, esa imagen Que nos va a aparecer en la pantalla ¿Listo, producción? Producción está lista Lista, producción Qué bonita Vámonos con algo de cultura Algo de cultura ¿Sale? Sí Adivíneme esta Adivíname esta, Chester Chester, adivíname esta ¿Qué es? ¿Dónde es? Dos ¿Eh? ¿Gelaguetza? No, no, quieres apuntarlo No lo digas O sea, ¿qué tenemos que decir De esta imagen? ¿Qué tenemos que decir? Sí, sí, el lugar De donde es el bailable Ah, sí Ah, ya No El tres Ah Dos Ya Sí, sí, los conozco Uno Este ¿Cómo te dice? Eh, empieza con M Ya Voy Ya lo tengo Sale A ver, volteamos ¿Y tú qué pusiste? Yo apenas iba a terminar de escribir Pero Es que no entendí bien Qué teníamos que poner Pero yo puse auditorio Y No, no, no Bailable Bailable Auditorio Lo puse Y es el baile de putla No 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 Ah, chihuahua ¿Qué pusiste, Chester? Voltea la No ¿Y la getza? ¿Y la getza? Pero este No, no, no Ok, una Si es la getza Como tal El bailable es Jarabe Mixteco Ah Mira Una mara para Para todos Para todos Para Nelly Amar Nelly ¿Por qué? Todos Voy Otra igual De danza Sale Vámonos con la siguiente Ah, carajo Ah, sí Si somos Ah, no digas Tomás escríbelo Tomás escríbelo No lo copiamos nosotros Eh Tres Voy, voy, voy Dos Ya está Ahora Ya A ver, vamos con la imagen La primera Mi estimado camarógrafo No El baile de los viejitos No No ¿Este qué pusiste? Es de putla de guerrero Sí, sí, sí Es de ahí Ok Bueno Y entonces dice Mis cuernos, dice La danza de los diablos Sus cuernos, dice Así son los cuernos Que te voy a poner Mala para mí Mala para mí Bien para Chester Vamos con otra Ícono de Oaxaca A ver, viene Sin decirlo No más pongan el nombre La mera mera Mira Tres Dos Listo A ver, ¿cómo vamos? Primero, el primero Lila Ajá, Lila Lila Eso Todos también Todos Todos Vamos con artistas famosos A ver, viene Viene, viene de ahí Súper famoso Alguien le gustó Aquí está Ahí está Ay, este cuate ¿Quién es? Puede cantar un pedacito De la canción A ver, viene Viene A ver Como una piedra En un río Jamás, jamás Jamás, jamás Mis brazos han sentido A ver, viene A ver, viene, viene A ver, viene Nelly, Nelly ¿Qué pusiste, Nelly? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Nelly ¿Sabes cómo se llama? Camilo, Camilo, Camilo Camilo, Camilo Camilo, Camilo Camilo, Camilo ¿Sabes que es su mamá? Mamá sexta Sale, Nelly Lleva otra mala Vámonos con otro grande Viene Grande, grandísimo Dale, póngale la pizarra Ahí está Vámonos Viene Creo que es de Orizaba, Veracruz Creo Es el mero de Orizaba Sí ¡Oye, el otro! A ver, a ver, a ver Julio Bajares A ver, Delly Es Francisco Gavirando Soler Sí, otra mala de Nelly Última de los artistas Yo soy así como de DJ Y esto pa' acá Artista Viene, va de ahí Artista Ay, no me acuerdo cómo se llama Sí, sí, sí Es americano, americano Pero no es Ah, John, John Sí, sí, sí Sin decirlo No voy a ver, no voy a ver A ver, ¿qué pusieron las pizarras? Camarógrafo, por favor Ahí está Ahí, caray, ¿qué dice ahí? Travolta Travolta, sí, a ver Travolta John 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 Travolta Muy bien A ver, ¿qué tantos De los políticos Este también es uno Actual y de moda A ver, viene Ah, ya sí Lo pongo, lo pongo Como yo no lo conozco Y lo tenemos cerquita A ver, Nayli Ponlo como lo conoces Como yo lo conozco Sí, sí De todas maneras Ya perdiste Ponlo como lo conoces No, ni idea Dale, a ver No, yo no A ver Salvador Bukelec Bukelec A ver Bukelec Es Bukelec ¿Verdad? ¿Qué? ¿Te pidió él? ¿Qué? Ustedes dijeron que lo pusiera Como lo conozco Sale último Vámonos Para desempatar a Nelly Con el garocho Para los toques ¿Cuándo? Artistazo, eh A ver Famosísimo como el garocho Él es mi novio A ver, voy A ver A unos tiempos a Nelly A Libertano ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, es cierto! El Víctor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es su caranza? No, es adrián Uribe Adrián Uribe Adrián Uribe ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡El Nelly! ¿Qué no estás viendo? ¡Bien, Nelly! ¿Tóques? ¿Es en serio? ¡Tóques para Nelly! ¡Tóques para Nelly! ¡Tóques para Nelly! Dice por acá Gracias Dice Efraín Saludos desde la colonia Grajales Y te apoyamos todos los Los chaborrucos del tecnológico ¡Ah, bonita! Ya somos chaborrucos Cristóbal Moreno Dice saludos al amigo Chester Vamos con Chester Dice Carlos Jarjín Sin duda La mejor opción Hombre de experiencia Trabajador Honesto Por el progreso de Tuxtepec Chester Gracias, gracias Saludos Hugo Hugo Raga De toda la banda Que nos está viendo por allá Dice José Edgar También dice Oye Qué buena onda Este Que tengan a Chester por ahí Dice Ok, listo La colonia Víctor Bravo Aguja Vamos con Chester Dice Gris Bravo ¡Ah! Oye Chester ¿Cómo ha sido el apoyo De tu familia Ahora, no? Total, siempre Mi esposa siempre está Haciendo equipo conmigo Es una mujer que es muy dedicada Muy metida Y que siempre está ahí Igual que nosotros En el servicio Con ese Con ese don Con esa idea De poderle servir a la gente Dice Wendy Gracias Chester Por el apoyo A los niños del Nanche ¿Ha estado por ahí? Sí, sí, sí Hemos estado recorriendo Sí, caminando Vamos por la victoria Aquí en las Limas Chester Nació la Irma Cruz También Estamos con usted licenciado Mario Guadalupe Reyes Ricardes También Marchando juntos Dice En Papaloapan También marchamos Con el Ico Jorge Antonio Tolentino Cortés De allá ¡Uy! ¡Cuánto cariño! ¿No? ¿Qué se siente? Que la gente Ya te empiece a A dar ese Ese empujoncito ¿Eh? Sí Ya te ve ahí la gente Ya te ve ahí sirviendo Hemos sembrado Y creo que durante mucho tiempo Hemos sembrado cosas buenas Dicen que Al varón y a la mujer Se le conocen por sus frutos Y yo creo que Hemos sembrado Y la vida es para servir Oye, por ahí Por ahí estuve viendo Un programa en el que Estuviste hace unos días Por aquí Por aquí hace como 8 días Y estábamos Estaba ahí poniendo atención De que Tu papá Es apicultor Sí Y a ti también te gusta Ese rollo de las abejas Incluso acabo de ver También una nota Que un amigo Que es Alfredo Pérez Alfredo Estuvo dando una Una charla Para que entonces Cuando existe una contingencia Con las abejas No las maten Sino que puedan Este Moverlas No, no es una charla Es una Sí Como un cursito Sí A ti ¿Desde cuándo Te gustó esta una de las abejas? Bueno, mi papá Siempre desde joven La primera casa que construyó él Este Fue a través de que Él vendió sus abejas Sus colmenas Lo traemos ya desde muy niño De que él nos enseñaba Nos llevaba Para poder castrar Castrar es cuando Mueves Este Los cajones Las colmenas Para poder sacar Obviamente La La miel Entonces este Sí me da un poco de miedo Todavía No No te voy a decir que Soy un experto como él Pero bueno Este Sí Sí conocemos Siempre nos llevó desde Desde niño A poder castrar Este Las abejas Este Los panales De miel Y sí Sí conozco muy claramente Lo que es eso Oye y cuéntanos ¿Has tomado ¿Qué sacan de la De ahí el propóleo? No sé Algo que sirve así como Para tener sexo A ver Platícanos de eso Se rió No sé De lo que hablo ¿Esta miel Es Las Es No es Polen o qué es? Sí bueno La abeja Este Donde saca la miel Va a la flor Que tiene sus temporadas Por eso Las colmenas Se tienen que estar Moviendo por temporada Hay temporadas Que están aquí En Chiapas En Tustepé En la zona de Veracruz En la zona de Oaxaca Según la temporada De la flor Y obviamente Que la abeja Aterriza Para este En la flor Para poder sacar el polen Y de ahí viene La producción De este De la miel Ok Pero hay otros derivados Muchísimos derivados De la miel Muchísimos Muchísimos Pero ese que sirve Para lo otro También Lo has tomado Lo has experimentado No 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 Por eso tengo dos niñas San Mesa Marchemos juntos Desde Playa de Mono Chester Gracorio del Castillo Vamos con todo Chester Gracias Saludos Desde Pinotepa Una gran persona Se está haciendo lo mucho Que has apoyado A la gente Dice Isauro Por allá Ah sí Sí he caminado Saludos a Tauribio Allá En la costa Pinotepa de Don Luis Eso Solidario y comprometido Dice Maribel Conozco a Chester Vamos Chester Dice Eres una de las mejores opciones Colonia de Carmen Está contigo Ahí Está muy cañón Esto ya Excelente noche amigo Dice Vamos con todo Hay que marchar Marchemos juntos ¿Cómo se dio eso De marchemos? Es un juego de palabras ¿Qué rollo? ¿Cómo estaba la cosa ahí? Bueno lo de marchemos Fue una iniciativa Ahí de varios amigos Obviamente que Ellos iniciaron Con ese Con ese proyecto Que nosotros únicamente Hemos colaborado Ayudado Claro En algunos esfuerzos De poder ayudar A las comunidades Y a las colonias Pero la gente Siente muy identificada Con el tema de Marchemos juntos De trabajar La idea es trabajar Por tu CP Oye ¿Y has marchado Junto con el gobernador Para irte a tomar Unas cheves? No El gobernador Es muy serio Es muy dedicado Al deporte Casi no es un gobernador Que tenga Vicios Pero son buenos amigos Si también No sale que tomarse La chela El trago O algo así No, no Me llevo La plática Sí, sí, sí Me llevo muy bien Con el gobernador Tengo una gran amistad Nos une más La amistad Que el tema del trabajo Este Comprometido Y sí Sí, sí Vamos, comemos Desayunamos Recorremos el estado Pero no se toman fotos Bochornosas No, no, no No empieces Ya pasó Ya pasó Ya pasó Tequila o mezcal Mezcal Carne roja Blanca O pescado Carne roja Sí Sí Un buen cortecito Cortes ¿Te gustan los cortecitos? Sí Yo ¿Pelo o sin pelo? No, pelo sin pelo No te quedo Pero, pelo En serio No, pues este Este también La gente quiere saber Tus gustos ¿Qué deporte favorito? Fútbol Fútbol Equipo nacional o internacional Favorito Bueno, bueno, este Le voy al Este A la Barcelona ¿Ah, sí? Sí A mi nada Oye, y si por ahí Anduviera alguien Así como que interesado O interesada En agradecerte Algo No precisamente Algo Yo quiero ir a las campañas También De hecho yo puedo cargar las maletas Es el carrito de gallina Eso Los tamalitos La barbacoa La tortilla Oye, por ahí alguien aplaude Ay, como la jota Sí Sí Se parece que Quien que va a encordar es otro ¿Va? Sí Pero sí, este La verdad que Estamos muy contentos De que estés aquí con nosotros Es una fecha muy especial Yo más Ya llevamos casi la hora De esta charla entretenida Y este Y la gente La gente sigue Más comentarios Llegamos casi Es récord Récord hoy Más de cien comentarios En menos de una hora Desde la colonia Víctor Bravo A Uja Chester Tú eres el futuro presidente Dice Hágame la buena Le digo yo Judit Moreno Chester Seguimos marchando Sí Y mucha gente que Este Charly Turbide también Uy, uy, uy Es que siguen Mira Sí Pero Hay una invitación Muy especial Y esa sí me la Hicieron una videollamada Hoy Las chicas Tal y Mesa Y Luz Estrella Y tengo la Tengo la videollamada No me van a dejar mentir Y me dijeron Nelly, por favor Saliendo del programa Quiero que te lleves A todo el equipo De La Granjalada Y al licenciado Chester A que se vengan A echar unas chelitas A Bidmore A Bidmore Ah, Serguita De mi cartón En segunda planta Si nadie Nos pechuga Pues yo Yo vámonos Ahí está Con Terraza Saludos Chicas Un abrazo Muy emprendedoras Además cantan bonitos Luces de cristal Claro Entonces Vamos a pasar por tu esposa Para irnos todos Yo puedo ser niñera de las niñas Y vamos a irnos todos Y listo ¿No quieres ser de los niños? Bueno, está bien ¿Están listos muchachos? Para irse por la chelita Los jueves tienen promoción De 10 pesos Si no me equivoco Ya que andamos Mandándole saludos Yo te quiero Le quiero mandar saludos A mis amigos De El Coral También Que esta noche Estuvimos haciendo un show Y todos los viernes Hacemos show En El Coral Frente a la Comisión Federal De Electricidad Por cada 30 veces Que vayas al Coral Por cada 30 O sea, si vas 30 veces consecutivos Tú ya no pagas Tu recibo de luz En tu casa Ellos lo pagan por ti Oye Fíjense Les voy a leer algo muy bonito Que dice Hijo Te amamos Los estamos viendo Tu papá y yo Saludos A todos en el estudio Ella es Doña Rosa María Delgado Sosa Hola mamá La jefecita Saludos madre El favorito El favorito Un mensaje Para tus papás Que te están viendo ahorita Gracias papá Todo lo que han formado En nosotros Muchas gracias No tengo como pagarles El esfuerzo Que han dedicado Nuestras vidas Tanto de mi esposa Y de mis hijas ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Qué mucha caloría Tener a tus jefecitos Contigo Que sigan apoyando Que sigan emocionando Por el trabajo La labor Que hacen Que hacen sus hijos Que hacen sus hijos Que no es nada fácil Apenas empiezan Los soles buenos Ahorita en la campaña Van a empezar Pero sabroso ¿No? Y a caminar Y a caminar Tienen desde aquí Hasta el 6 de junio Julio perdón Junio Junio Para Bueno Un poquito antes del 6 ¿No? Para Para que decirle al público Son dos meses Prácticamente Su proyecto de trabajo Y una pregunta Y hablamos de Ay se pueden hablar Muchas cosas Voy a hacer esto Hay un candidato Aquí en Tuxtepec Uno que dice Que le dicen El jarocho Del partido único De no sé qué ¿Verdad? Que se anda prometiendo Reabrir el chamisal Hazme el favor ¿Eh? Mira, mira Mira Aquí tengo su playera Mira Auténtico Tuxtepecano Dice Pero que es jarocho Pero bueno Este cuate Promete muchas cosas Yo te pregunto a ti No se trata de prometer Vamos a hacer esto Por ejemplo ¿Qué cosas ¿Qué cosas De las que ya están hechas Que tú has visto Que se han hecho Pasadas Anteriores Recientes Tú digas No, como que no era por ahí la cosa Como que no era No, sin afán a criticar Simplemente No era por ahí la cosa Alguna construcción Algún monumento No, o sea Se hicieron muchos monumentos En la ciudad Sí ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Eso no lo hubiera yo hecho? Mejor lo hubiera yo hecho Yo, bueno Yo creo que únicamente Creo que lo que no pegaron Fueron las palmeras Que están ahí Es lo único que creo No sé Oye Pero también Yo digo al público También nosotros Tenemos que echar agüita A la palmera Digo, a la palmita Está bien Está bien Que no fue comprada En su mejor momento Que se malplantaron las cosas O sea Que no era No sé Pero pues también El público También tenemos que echarle Un poquito de agua ¿Verdad? Sí ¿Se secaron todas? Ay, no ¿No dieron focos? Bueno Ay, Dios mío Ya se está cayendo esto ¿Y para quién son los toques? Para Meli ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con esto nos vamos Amigos nuestros Agradeciéndole A nuestro amigo Chester Que esté con nosotros Chester Tú vas a ser Así es Tú vas a ser Quien le vas a Mira Este Aquí Aquí se prende Mira Yo me voy a Aquí está Mira Agárralo No tiene nada Este Aquí lo agarro yo Aquí Así pelado Lo voy a agarrar Para que veas Tú le vas a prender Pero Espérame Le bajo Yo los tomo por ella Ahora Meli No seas Cacha No No seas Fíjate Bien caballeroso Bien el amigo Chester Mira Es que ya está Mira Eso ya está sudando Sí De esta manera Nosotros estamos listos Para irnos A A decir Gracias Chester Por acompañarnos Gracias Gracias producción Y estemos seguros Que te vaya muy bien Echale muchas ganas Te deseamos lo mejor Muchas gracias A todos se los deseamos Porque queremos Que el que llegue Trabaje por esta tierra Tan bella Y tan hermosa Y de gente Y de público Tan bonito ¿Eh? Sí, claro Menos bla bla Y más tracatra Más resultados Más acciones Vamos pues Ahora sí Ahora sí Ahorita saliendo Ya le doy mi credencia Es el aspecto ¿Eh? No, no se me va a cerrar No A la madre Ya no Ya no Ya no Ya no Ahí va No No, no No, no No, no No, no Nada Dale Gracias a ustedes No, no Gracias a ustedes Gracias mi rey Muchas gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Abraza a las chelitas A la madre ¡Aviva! 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 ¡Aviva!